A nivel personal y familiar es una sensación inexplicable, es algo que no se puede nombrar con palabras. Son sentimientos muy fuertes, alegría, felicidad, llanto, emociones. Después de que pasaron situaciones muy difíciles en la familia en 2017 y que en un corto plazo Dios el de arriba no haga ver el cielo es algo inexplicable y agradecido a Dios. Y bueno, haber cumplido el sueño a través de un hijo es algo sensacional y bueno, lo estamos disfrutando doblemente y juntamente con todo el pueblo.